¿Le gustaría ordenar? ¿Yo? Sí, usted. ¿Quiere ordenar? Está bien. Pero eso de ordenar lo deberían de hacer ustedes, no yo, que soy el cliente. Ahí está. Perfectamente ordenado. Ahora sí ya podemos pedir de comer. Sí, claro, dígame. A mí tráigame esto. Cayo de hacha, ¿verdad? No, no, no es cayo de hacha, es cayo de lápiz. Ya sabe de tanto hacer crucigramas en la oficina. Digo, lo que está señalando en el menú se llama cayo de hacha. Ah, no, no, eso no. Yo digo este, las almejas. En la concha, ¿verdad? Sí, sí, traigo una flojera de aquellas. Es que me desvelé viendo la tele. Me refiero, las almejas en la concha. Ah, sí, 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 en la concha, sí, claro. Ay, Ludovico, compórtate. Va a pensar el mesero que somos ignorantes. No se preocupe, quiere ordenar, ¿quiere pedir algo? A ver, sí, a mí tráigame una orden de ostiones. ¿Quiere los ostiones rasurados? No, 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 así con su bigotito están bien. Oye, ma, ¿qué es caviar? Cuando lleguemos a la casa, lo buscas en el diccionario. Pero no tengo diccionario, no lo puedo buscar. Es hueva. No, le juro que no, de veras que no tengo diccionario. Quiero decir, caviar es hueva de pescado. Ah, entonces no, guácala. ¿Le puedo pedir una paella? No, Maradonio, tú pide para ti. Que Vivi pida su propia comida. No seas floja, mi hijita. A mí deme el arroz. Le recomiendo que lo pida con huevos. ¡A mí deme el arroz! Bueno, con permiso, voy a lavarme las manos. Ay, Vivi, tenía que ser la rara. ¿Qué? ¿Qué hice? Pues ahora por tu culpa todos tenemos que ir a lavarnos las manos. Gracias, Vivi. No, bueno, pero si no quieren, no tienen que hacerlo. ¿Y que nos hagas quedar como unos marranos? Como unos cuercos mugrosos que no se lavan las manos antes de comer. ¿Cómo le haces esto a tu papá? En el mero día de su fiesta sorpresa, de su cumpleaños atrasado, Vivi. No, bueno, no pasa nada. Si quieren, no me lavo las manos y ya. Ay, 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 qué sacrificada. Ay, un aplauso a la Marti. No, 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 no es lo que quería... Ya, 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 Vivi, ya, ya, no digan nada. Ya, ya nos exhibiste. Ya. Todos, órale, a lavarnos las manos. Órale. De veras. De veras. Ya me amargó, de veras, me amargó. Todo, de veras. No, 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 no.